Hoy me pongo a pensar En tantas cosas que no puedo explicar Mi corazón no deja de pensar en vos No sé cómo haré para decirte esto Te amo, te extraño Y no sé cómo decírtelo Decírtelo Te extraño Te amo Y no sé cómo decírtelo Te vi con él Y tuve que disimular Que me sentí bien Pero no es verdad Hoy me pongo feliz Pero por dentro Eso es lo que ahorro para mí Te amo Te extraño Y no sé cómo decírtelo Decírtelo Te amo Te extraño Y no sé cómo decírtelo 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 Buenas colo ¡Gracias!